Bien, vamos de inmediato con la rueda de prensa de la Comisión Presidencial Bicentenaria en el marco del Festival Mundial de Poesía. Adelante. Miro lo futuro y por mi mano pasa lo presente. ¿Por qué te empaneces, niño o viejo, hombre o héroe? ¿Crees que es algo vuestro universo? ¿Imagináis que habéis visto la santa verdad? Todo es menos que un punto a la presencia de lo infinito que es mi hermano. Del 13 al 20 de octubre. Décimo Sexto Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Bicentenario de Mi Delirio sobre el Chimborazo. Homenaje a Ana María Oviedo Palomares. Gracias por este contacto. Bienvenidos y bienvenidas a esta rueda de prensa del Décimo Sexto Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Bienvenidos a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales y también a las autoridades que hoy nos acompañan en este honorable panel para dar la buena noticia del inicio de uno de los encuentros más importantes de la poesía de nuestro continente. El Décimo Sexto Festival Mundial de Poesía se llevará a cabo del 13 al 20 de octubre de 2022 en homenaje a la poeta Ana María Oviedo Palomares. Quiero entonces presentar a quienes hoy nos acompañan acá en la sala del Teatro Simón Bolívar. Palabras, perdón, Freddy Ñañez, Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo. También nos acompaña el Ministro de Cultura Ernesto Villegas. Buenos días. Nos acompaña Alejandro López, Presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar. También la Alcaldesa de Caracas, Almiranta Carmen Meléndez. El Presidente de la Casa de las Letras Andrés Bello, el señor William Osuna. Y por supuesto, nuestra poeta homenajeada de esta edición, Ana María Oviedo Palomares. Gracias a todos por acompañarnos y de inmediato pedimos entonces la palabra del Vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñañez. Un evento que es organizado por Casa Bello y por la Comisión Presidencial para el Bicentenario. Muy buenos días. Buenos días. Estamos muy felices porque hace 200 años el libertador Simón Bolívar, luego de triunfar en las batallas más imposibles, se detuvo por un instante y pronunció unas palabras que llegan a nosotros todavía con una fuerza telúrica que muestran la dimensión espiritual de esta empresa llamada La Gran Colombia, que hasta el día de hoy constituye para nosotros no sólo un acervo cultural, histórico y político, sino sobre todo una esperanza, una mirada hacia el futuro. Parece impensable que el libertador en el camino, en la marcha a la liberación de un continente, pudiera haber tenido tiempo para expresar uno de los poemas en prosa con visos románticos más elevados que se hayan escrito, que además eran todo un testamento ético y estético que marcaba también, como he dicho, la espiritualidad de nuestra empresa libertadora. Una empresa que además tenía la humildad de reconocer el poder y el valor de la naturaleza. Hoy que estamos en un momento de crisis climática, cuando un sistema depredador ha llevado a la humanidad al abismo de su existencia, este poema del libertador se convierte para nosotros en todo un protocolo de ser y de hacer con la naturaleza, de ser y de hacer con el espíritu y también con la divinidad. Es un poema hermoso que todos conocemos y que tenemos la posibilidad de rendir homenaje y de releer en ocasión a este Festival Mundial de Poesía que va a congregar 35 poetas internacionales de 30 países que estarán en este teatro, Simón Bolívar, todas las noches recitando, convocando y construyendo puentes entre las culturas a partir de la palabra. Un festival que ya es una tradición en la política cultural del Estado venezolano y que ha sido durante más de una década una experiencia que trasciende el mero recinto de los libros y de las librerías para convertirse en un poder verdaderamente convocador. Son buenas noticias que vamos a estar ahondando con este panel de compañeros y compañeras que me acompañan. Ernesto, bienvenido. Gracias, Freddy. Bueno, la poesía se convoca en Venezuela, en esta edición número 16 del Festival Internacional de Poesía. Y cuando decimos Venezuela no es un eufemismo, porque vamos a todos los rincones de la patria con los versos, con los invitados internacionales y con los poetas nacionales y con los hombres y mujeres que sin llamarse poetas son aficionados, amantes de la poesía. Todos los rincones de la patria van a estar impactados por esta iniciativa. Nosotros desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura contamos con los animadores y animadoras de Misión Cultura y a los colaboradores de Misión Cultura Corazón Adentro que en todos los espacios están convocados a salir a la calle, a llenar los espacios públicos de poesía durante esta convocatoria internacional. Venezuela reafirma con esto su apuesta a la vida, a la alegría, al futuro, a la fe y a la esperanza en una humana humanidad. William Osuna, presidente de la Casa de las Letras, Andrés Bello. Adelante. Muchas gracias, buen día para todos y todas. Gracias por esta presentación tan efusiva. Me parezco como, me pareció como aquel gran Pepe Pedrosa de la lucha libre cuando anunciaba el dragón chino. William Osuna. Tengo que decirles que este es un festival que tiene una tradición de 16 años que fue creado por el comandante Chávez, fue creado en una gran crisis política y que esa gran crisis política necesitaba un verbo, un verbo que saliese a la calle, un verbo que tratase de colocar su hombro para empujar hacia una sociedad mejor y que más que los poetas que en sus versos dicen la verdad sin descanso y que no sea la canción del odio la ciudad de muchas injustificaciones que hemos sufrido durante la historia de Venezuela. Para esta ocasión, pues, tenemos como homenajeada a Ana María Oviedo, que está aquí presente, nuestra gran poeta de Ibarina, poeta nacional, y que enaltece, pues, la poesía venezolana es un grado que yo diría máximo para dialogar con cualquier poesía hispana o del mundo. Entonces, es incómodo hablar así sin la mesitis en los papeles. Este... Tengo que decirles que la Casa Nacional de las Letras adelanta una serie de actividades muy importantes, que es la toma de Caracas, toma de diversos espacios, y de esos espacios que son claves, digamos, en el centro de Caracas. Tenemos una tribuna antiimperialista aquí en la esquina de la gradilla, donde van a desfilar más de 140 activistas culturales, entre poetas, cantores, músicos. Y eso va a ser después de la inauguración, que la inauguración es el 13 y su clausura es el 20, el día 14 comenzamos con estas actividades de una y media... de una y media a seis, porque ya la gala aquí es a las seis y media en este teatro, gala que se va a efectuar en la noche, por supuesto, y que va a tener los invitados nacionales con los invitados internacionales ofreciendo, pues, su creación y lo mejor que pueden hacer. Esto no solamente queda en recitales, sino también en conferencias, en presentaciones del libro, en foros, y que tiene como un eje central, digamos, medular, que son los 200 años de ese poema magnífico que hizo el exégesi nuestro querido ministro y poeta Freddy Ñañez, que es mi delirio sobre el chimborazo. Yo lo considero que ese es un poema que se debe divulgar desde la escuela primaria y que se debe divulgar en todos los talleres que adelanta, digamos, la Casa Nacional de las Letras y cualquier organismo o ente cultural que tiene como oficio la poesía. Es un poema que está a la altura de la gran poesía mundial. Cada vez que yo leo este texto me recuerda a los románticos, Novalis, Geraldo de Nerval, y por qué no el mismo Rambó en su poema en prosa. Es nuestro libertador y él solamente no queda allí, digo yo, en el poema Mi delirio sobre el chimborazo, sino también lean las cartas de Simón Bolívar, que son verdaderos poemas de amor y que podrían muy bien ocupar una antología de la poesía hispanoamericana de todos los tiempos. Pues bien, esto también iremos a espacio como en las comunas a presentar a los poetas y a dialogar, ya que no solamente no nos vemos como activistas, no nos vemos nada más en el sentido estético, de ofrecer una estética y la diversidad de voces que se van a preguntar, sino también tenemos un pensamiento político. Y en su gran mayoría un pensamiento político que acompaña este proceso revolucionario. Y esto lo vamos a compartir en las calles, lo vamos a compartir en la Casa Nacional de las Letras. Y se me olvidaba, este año cumplió 100 años nuestro gran poeta nacional Juan Sánchez Peláez. Uno de esos días lo vamos a dedicar a la figura de este gran poeta nacional que ofrece una ruptura dentro de la poesía moderna venezolana, Juan Sánchez Peláez, los invito a leer su obra. Allí vamos a tener diversas actividades en torno a la obra de Juan, como foros, recitales, conferencias, y sobre todo la presencia de los jóvenes que van a leer, jóvenes que van a interactuar con nosotros, jóvenes de los liceos. Hicimos contacto con la OVE y con el Ministerio de Educación al cual pertenezco, Ministerio de Educación. Bueno, y lo demás quedaría para ustedes hacer las preguntas puntualizadas de las incógnitas que ustedes puedan tener respecto al festival. Por ahora, le dejo la palabra a mi querido amigo Alejandro López. Muchas gracias, William. Muy buenos días a todas y todos. El 13 de octubre se cumple una fecha bicentenario de suma importancia que cierra un gran ciclo. Hemos estado en Venezuela y en nuestra América celebrando fechas bicentenarias como la Batalla de Bomboná, la Batalla de Pichincha que consolidan la liberación del actual territorio de Ecuador, pero también el encuentro, el primer encuentro entre Manuelita Sánchez y Bolívar en Quito y, por supuesto, la entrevista que sostuvieron en Guayaquil, San Martín y Bolívar. Son momentos históricos de unidad de los pueblos, de la lucha, de cómo los ejércitos trabajaron en conjunto fuerzas multinacionales bajo la dirección del libertador Simón Bolívar, pero también del mariscal Antonio José de Sucre. El Chimborazo es una pieza única del libertador en su gran acervo documental que invito a que lo podamos visitar en el portal web del Archivo General de la Nación, el portal www.archivoellibertador.com Las cartas y más documentos que menciona William están disponibles para todo el pueblo de Venezuela y para todo el pueblo del mundo. Celebramos entonces la unión de los pueblos de América, el liderazgo histórico del libertador en este proceso de emancipación que ya para la fecha tenía 12 años y por supuesto lo que proyecta. Bolívar en el Chimborazo hace un reto al tiempo y dice la marcha a la libertad no la detendrá el tiempo y el proyecto de Colombia es precisamente ese espacio donde el tiempo no detiene a la libertad, es el proyecto bolivariano y es el proyecto que actualmente Venezuela encabeza. Así que la celebración del Bicentenario es un encuentro un encuentro del pueblo venezolano un encuentro alrededor de Bolívar un encuentro alrededor de las letras de una forma distinta desde la sensibilidad desde la creación de acercarnos a nuestro padre. Es un gran placer para nosotros además acompañar esta iniciativa desde la red de Historia, Memoria y Patrimonio en todo el despliegue en todo el territorio nacional y por supuesto desde el centro de estudios de Simón Bolívar y toda la plataforma de instituciones del patrimonio histórico del gobierno bolivareño. y bueno muchísimas gracias también a la alcaldesa Carmen Meléndez Almiranta por darnos los espacios y le dejo la palabra a continuación. Gracias. Buenos días a todos y todas de verdad que aquí en Caracas nos sentimos orgullosos y orgullosos de que se celebre este festival en su edición décima sexta. Para nosotros es un orgullo tener a los poetas visitantes internacionales y nacionales donde van a estar todos estos días con nosotros y compartiendo con el pueblo caraqueño. Así que además de todas las actividades que ya dijeron mis compañeros también vamos a tener un festival festival en la plaza de los museos un concierto un festival un concierto ya Caracas todas las semanas casi hacemos conciertos en el poliedro en el centro en los espacios recuperados y también vamos a celebrar con un concierto este festival es un grupo de una banda rock los espíritus criadas los espíritus es Argentina criada en el 73 y está consolidada como una de las mejores bandas en Argentina y América Latina también será acompañada por un grupo musical venezolano Vituaya una mezcla de sonidos que vamos a tener allí en este festival donde estaremos todos reunidos compartiendo la poesía y que orgullo para que en esta en esta en esta edición sea una mujer poetiza la que nos la homenajeada y que nos acompañe nuestra querida María Oviedo Palomares que está aquí presente y que que orgullo una mujer trujillana de Varinas trujillana nació en Trujillo pero vive en Varinas por más de 30 años y nos ha acompañado en la cultura en el estado Varinas y que hace creo que en la cuarta edición también fue una mujer poetiza trujillana también que estuvo en María ya fue Ana Enriqueta Terán y ahora otra poetiza de Trujillo Varines nos acompaña así que tengo el orgullo de presentar a nuestra homenajeada en esta edición número 16 Ana María Oviedo Palomares adelante un aplauso para Ana María buenos días a todas y a todos yo debo manifestar la inmensa alegría que siento por la oportunidad de ser de alguna manera la voz de los poetas de mi país así me lo dijeron varias mujeres cuando se anunció el homenaje una gran responsabilidad sobre todo las mujeres poetas y además manifestar esa misma alegría por dos circunstancias la primera maravillosa de que sea en el contexto del bicentenario de Medellín sobre el cimborazo poema que me aprendí a los 10 años y 48 años después pasa esto es una cosa coincidencia hermosísima de nuestro poeta mayor Simón Bolívar no solo por sus letras su vida toda y también la reafirmación siempre lo digo de la inmensa vocación de paz del pueblo de Venezuela entonces realmente pues todo un compromiso una alegría estar participando de esta manera en este festival número 16 creo que Antonio Trujillo está por aquí en la en la sala voy a leer este poema para Antonio Trujillo prohibido subí al árbol llegué a la rama más alta era un árbol común y corriente tanto como pueden serlo los árboles no había frutos pero al bajar no fui la misma como si me hubiera rozado el fulgor la claridad incesante muchas gracias gracias a gracias a nuestra homenajeada en esta edición 16 del festival mundial de poesía de Venezuela que además tenemos que decir ha sido un inmenso orgullo también para todos los organizadores pero para quienes somos el gremio femenino tener una poeta este año homenajeada que además como ella dice levanta la voz de los poetas del país pero también la voz femenina en este mundo de la poesía el mundo de las letras gracias a todos por los detalles quisiera ahora mismo compartirles más detalles acerca de lo que será el despliegue del festival mundial de poesía de Venezuela al menos 32 poetas internacionales estarán de manera presencial de Argentina Bolivia Chile Colombia Cuba Ecuador mi importante rueda de prensa que se lleva desde los espacios del teatro Simón Bolívar de Caracas para llevar todos esos detalles de lo que será la decimosexta edición del festival mundial de poesía de Venezuela el cual se estará desarrollando desde el 13 hasta el próximo 20 de octubre en nuestro país y que contará con la participación de 35 invitados internacionales que ha sido un evento calificado como uno de los más importantes de la región que ha sido